La primera nota de la semana de este Portal UNCE 2017 y estoy aquí acompañada por Maximiliano Brandan. Bienvenidos, Maximiliano, al piso de Portal UNCE. Él es el primer egresado de una carrera que se ha abierto recientemente aquí en la Facultad de Exactas, vamos a decir recientemente, por decir hace un par de años. No es una carrera de las más viejas que tenemos. Y es histórico porque sos el primer egresado de esta nueva carrera. Así que te hemos invitado para que nos cuentes y para que le cuentes a la gente de qué se trata esta carrera, esta nueva profesión que está surgiendo y bueno, cómo te sientes vos con este título. Está bien, gracias. El título de la carrera es Técnico Universitario en Organización y Control de la Producción. Sí, recientemente se ha creado la carrera y bueno, he sido el primer recibido. En parte para enterar un poquito más de la carrera, yo estaba estudiando antes en la universidad, en Ingeniería Civil. Bien. He dejado en mitad del segundo año, quería hacer un cambio. Y bueno, entré a la página de la facultad, entre todas las carreras, bueno, quería seguir en Ingeniería, pero me había llamado la atención la Tecnicatura. En más, lo que se trata la parte de gestión, como decir, tener convencimientos administrativos y además técnicos. Claro. Entonces, me ingresé a la página de la facultad, revisé el plan de estudio, cuáles son las competencias del mismo y bueno, me interesé más y bueno, ahí ingresé a la carrera de la Tecnicatura. ¿Cuánto dura la carrera, Maxi? La carrera son de tres años completos. Bien. Porque algunas son de dos años y medio, bueno, esta es la más larga, tres años. Bien. ¿Y cuál es el campo de acción de un técnico en organización y control de la producción? Sí. Si bien el técnico, por el mismo nombre de la carrera, se encasillan siempre en alguna empresa o en industria, es lo que siempre, pero el título me habilita, bueno, eso también muchos no lo saben, para trabajar en todo tipo de organizaciones, pueden ser también empresas de servicio o productos de bienes de uso y de consumo o también pueden ser en todo tipo de organizaciones. Bien. En el grupo de empleados de una empresa o una fábrica o una institución, ¿cuál vendría a ser tu rol si estás trabajando ahí? En una empresa, en una empresa podría entrar tanto en la parte administrativa como en la parte de producción. Bien. Si en la parte administrativa, bueno, todo lo que se refiere a costos, los tiempos de fabricación y demás, y se refiere a producción, puede ser a planificación de los mismos, establecer los métodos de producción, los controles del mismo, cómo se ponen en marcha los procesos productivos y demás. Un poco para aclararle a la gente, vamos a un ejemplo concreto. Yo me gustaría contarle, nuestra idea en el portal siempre es hablar sobre las carreras que tenemos en la universidad, darlas a conocer más allá del título, porque por ahí nos hacemos una idea con el título y quizás el campo de acción es mucho más integral. Por ejemplo, si tengo una fábrica de enlatados, ¿cuál sería el rol de un técnico en control de la producción? Si, por ejemplo, estoy ingresando a una empresa que ya está funcionando, entonces puedo, lo primero como técnico, tengo que conocer a la empresa desde cero, qué actividad estoy realizando, en el caso de enlatados, tratar de mejorar si la empresa está funcionando, de qué forma se puede optimizar la producción. Es decir, de qué forma puedo reducir los costos, entonces tengo que hacer un estudio minucioso. Si estoy, por ejemplo, en una empresa de servicio, que también puedo entrar, no sé si te has dado cuenta, muchas empresas tienen, por ejemplo, realizan trámites que tienen tiempos, entonces en empresas de servicio también se pueden mejorar esos tiempos de espera o también puede ser atención al cliente. Ah, bien, es bastante completo entonces todo lo que abarca la carrera. Y contame, también has hecho pasantías, ¿no? Has tenido la oportunidad de hacer una pasantía. Sí, el año pasado he tenido la oportunidad de hacer una pasantía en dirección de compras y bienes patrimoniales aquí de la facultad, así que una buena experiencia que voy sumando, la verdad. Eso está bueno para recordarle a la gente que las carreras, muchas de las carreras que tenemos aquí en la universidad, tienen esta posibilidad de las pasantías, así que los chicos salen ya con sus prácticas, con su experiencia previa en algún trabajo, ¿no? Sí. Y contame, Max, hemos visto, ahí vamos a compartir fotos de tus recibidos, porque nos hemos alegrado mucho, la verdad. Le decimos un momento histórico porque sí, es una carrera que va a tener su larga vida aquí, sos el primer egresado. Contame, ¿qué ha cambiado ahora de tu vida que tienes este título y qué esperas? En sí ha sumado muchas más expectativas y bueno, yo lo he podido decir a mis amigos y demás que es una meta cumplida, una primera meta y bueno, mi objetivo es seguir formándome, en la que estoy cursando Ingeniería Industrial, estoy también en los últimos años y que es otra meta cumplir que lo que me gusta bastante es Ingeniería, que me ha seguido motivando, primero entré a la Tecnicatura, lo que me decidió de decir cuál Ingeniería quería estudiar, estaba entre dos, Electromecánica e Industrial, pero bueno, Industrial es lo que me ha llevado a elegir esa carrera y lo que me motiva a mi objetivo a cumplir. Muy bien, bueno, ¿y por qué recomendarías estudiar esta carrera? En sí la recomendaría para gente que es gente proactiva, podría decir, que tengan porque si bien, como estaba contando, puede ser la parte de, si bien producción o servicios, que puede trabajar desde adentro, también se refiere con relacionarse con personas externas a la empresa o a la organización, entonces, no, como te he dicho, no se encasilla en un solo lugar, entonces tiene que estar dispuesto a moverse en distintas áreas, puede ser dentro de toda administración, producción, mantenimiento, distribución, logística, marketing. Para los que tienen, entonces, esas búsquedas, esos intereses, pueden pensar en esta carrera, ¿no? Bueno, Maxi, muchas felicidades y muchos éxitos, ahora también con tu próxima meta, la Ingeniería Industrial, y te esperamos aquí en el portal nuevamente cuando quieras conversar, sabemos que perteneces a una asociación también de los estudiantes de Ingeniería, así que te esperamos por aquí de vuelta. Vale, muchas gracias. Bueno, después de esta pausa, seguimos con mucho más Portal 11. Gracias.